Hola amigos de UPM y Magia Infantil Videos, vamos a hacer un jueguito de magia con un paquete de cartas y 52 cartas distintas, vamos a mezclarlas un poquito 52 cartas distintas, agarra el paquete, yo no voy a tocar nada más, puedes revisar la caja de dinero que no tiene nada extraño, no tiene nada trucado, es un paquete común y corriente como cualquier otro y guardas cartas, puedes revisarlas con toda confianza, si quieres cortar, si quieres mezclar, hacer lo que sea y después necesito que cortes en dos el paquete, vas a dar una de las dos mitades perfecto, de esa mitad vas a escoger una carta y la vas a mostrar a la cámara yo no la veo, muestro a la cámara listo, dame la carta, perfecto vamos a meter en medio del paquete que te me entregaste y este paquete lo voy a poner adentro de la carta agarra aquí por el paquete muy bien piensa tu carta, concéntrate poco a poco poco a poco desplazando despacito, despacito, despacito y sale una carta saca, agarra la carta muestra la cámara patrallando con todo chupí el la 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 y Gracias.